¡Suscríbete al canal! He cometido un grave error. Tenemos que irnos enseguida. Ese payaso está fuera de sí. Debo asegurarme de que no le haga nada a ninguna chica. Estamos tan indefensas. Ha llegado la hora de demostrar a tu gente lo que vales. Unas veces eso implica morir y otras, matar a muchas personas. ¡Suscríbete al canal! Existen callejones en Sin City, donde todo es posible.